Dentro y afuera en este estadio de Rodoy Cruz, Antonio Tomba, a los 8 minutos a Meli, así, de córner, estaba en el segundo palo. Colón 1 a 0, Marcucci de penal, aquel que estuvo por unión unas temporadas atrás, con el 1 a 1. Después de este cabezazo de Rizzo, como aguanta también a los defensores, le queda a Fabio Jiménez, ahí con la caña. Pescando, en las puertas del área chica, desde el punto del penal para poner el 2 a 1. De arriba, Colón muy poco, solamente el resultado. Pero esto, a los dos marcadores centrales le ganaron siempre. O'Barre, el goleador del torneo, de cabeza, lejos de Vivaldo. Faltaba el de Rizzo, ¿sí? Y ahí está, el 3 a 2. ¿Cómo aguantó Rizzo la carga del defensor? Ahí está. ¿Y cómo define cruzando de derecha?